El enlace final del duelo entre Pío y L. Arriba la parcela para poder entrar en la playoff week. La jornada, una playoff. Y con esa camiseta alusiva, LX Hubertin. Y ahora en juego, aquí, escuchamos la lenga de LX Hubertin. Vamos a dedicarnos a esta rulla, ¿eh? Estamos pensando en el playoff que pasa por ganar, oye señores, vamos a ir. Tranquilos, al puto descanso, ¿vale? Todos, vamos, vamos todos. Es increíble, ¿eh? Si no es el chat, es el moderador principal. Pero arranca, le pega, fuera. Que le había llegado a tocar el guardameta del X Hubertin. Pues en la repetición me da la sensación de que sí que llega para el poquito ese balón. Aquí lo veremos mucho mejor, pues no es la rosca que le da. Buscar la alternativa, se frena, se da la media vuelta, sale airoso, el golpeo, la toca a Briones. Y el toque de Briones estuvo a punto de complicarle la tarea del gol. ¡Viene Jero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se abre el marcador! ¡Avanzaba al expreso del nido! ¡Se quedó en el mano a mano! ¡Venció a Capi de pierna! Pero es un especialista, es una locura en velocidad. ¡Chichi, Briones, el rechace para Fuat! ¡Fuera! ¡Fuera, Sarles! ¡Correcto! Porque ahora mismo... Acaben igualados a menos ocho. El golpeo de Briones. ¡Bueno, bueno! Ahora mismo necesita cuatro. ¡Gol! ¡1! ¡Marca Marc Briones! Esto se pone 2-0 para Pío, que creo Gonzalo, que está firmando su mejor escalado. Sí, y es de los mejores arrancos. El golista que más ha driblado en esta Kings. Quiere marcar y se topa. Paradón sensacional de Marc para evitar el tanto de Fuat de Lambrani. Pues iba dentro. La pelota, este es el contragolpe que quería iniciar el equipo de Fulgertin. Lleva a la región de la operativa de Andy Pérez. Y en secundar también Fuat de Lambrani. La pelota que va para el marroquí. ¡Fuera! Fuera del futbolista internacional por Marruecos en la... Teo de pierna azurda no encontró la portería de Marc. En la anterior estaba totalmente solo Mavego en la izquierda. Sí. Se animó y celebran igual. La media vuelta de Cabrera. ¡Fuera! Y da para Tiro Canario. Puso darle ahí escalado. Con 11 puntos para... Espérate porque viene el tanto de Contreras. El VAR, que dice que no hay fuera de juego y convalida el gol. Por lo tanto, marca Carlos Contreras. ¡Qué balón de tiralíneas de Oribe para poder superar! Y te dio en caso de empate... Víctor Arriba. Segundo, el emparejamiento o el cara a cara entre los... Para Monjil. Este es el contragolpe. Danny Pérez, la hurta. Viene Fuat. ¿Para dónde, Briones? Sí. Lo quiere penalizar el X-Buller Team. Contreras otra de Briones, que es de hormigón. Pelota para Anfaura. Quiere mecer la pelota Pío. Cambio de verticalidad ahora del puro... Tiene la pelota para... Que nos piensa más de hacer caras. Sí, es porque grita. Es que yo desde ahí no la veía, pero me ayudaba a ver. Era clara. La pierna izquierda cuando se va elevando comete la infección contra él. Vamos aquí. Sí, sí. Y es que hay unas cuantas piezas en Pío, como es el caso de Favra, como es el caso también. Y son parte de la columna vertebral que está haciendo que este Pío pueda creer que puede entrar en la Playoff Week. Sí, y eso le da... Sí, sí. Combina con Fuat. Pónganle luz a ese túnel, si me permites, Gonzalo. Fuat la saca. Pedazo de caño. Acaba de tirar. Madre de mi vida. La parte ha sido súper estética. Tranquilo que así... No, no, desde luego. El golpeo de ropero, segundo palo tampoco... ¿Qué más le sale a Pío? Uno para uno. Aridai. Jero la pone Aridai. Cabrera para el tercero. Combina con Jero. Ahora sí, Aridai para adentro. Con salsa. Marca Pío. Marca Aridai Cabrera. Guad y Oribe ante Ropero y Briones. Oribe juega con Fuat para recortar distancias. ¿Qué? ¿Para dónde Briones? Yones córner para el X Buyer Team. Lo que era el descuento y volver a acercarse Buyer. Es el solo, ¿eh? Guad. También le acompaña a Oribe. Fuat. Se la puede regalar a Oribe para adentro. X Buyer Team que recorta distancias. X Buyer Team. Dos. Pío tres. Guad es un escándalo. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Jero, Aridai toca nuevamente con Jero. Jero se frena delante de Capi. Remata o no. Vamos a ver lo que hace Jero contra el mundo. Jero lo deja sentado. Gol. Gol. Hay un trilero. ¿Dónde está la pelotita? Aquí o aquí. Te la tiro de un lado. Te la tiro del otro. Y una vez Capi. Esta puede ser una de las últimas del dado. El golpeo, Briones. Ojo al rechace. Porque puede aparecer Jero. Lo intenta parar como puede Fuat. Jero se la va a llevar. No hay portero. Jero recorta. Jero. No. Jero Martín. Estuvo a punto. Vemos aquí repetida esta última de Jero. Es que le quiso pegar tres dedos. Sí. Yo creo que la rosca ahí. Juanma golpea afuera. Punto estuvo de poder anotar al equipo de Rivers. Qué locura es Fuat. Faura va a caer con nieve. Se la acaba llevando Monjil. Fuera. Exactamente fuera me ibas a decir, Gonzalo. Bigote a Jacobo Liencres en el palco de jugadores. Hoy no disponible. Entregando para Chechi. Chechi que prueba rival. Golpea en la portería. Pilote reconocible. Ojo a la entrada de Faura. Ojo a la entrada de Faura. Está muy abajo. Amarilla para Faura. Vamos a verla. Ok. Ok. Ahora voy. Bien, Contreras. Amarilla, amarilla. Tranquilo. Llega Meridiana, mete tarde. Un poquito solo. Y acaba atropellando a Contreras. Meridiana ha metido para Jero. Jero que drible al golpeo. Segundo palo. Ropero que se queda con el gol. Y cuando prácticamente quinto apareció una pezuña en el último minuto. Y fue la de Juanma González. Para impedir el tanto de Aarón Ropero. Otra para Pío. Entrega sobre la banda derecha. Juanma filtra un buen balón para Chechi. Y para adentro. El envío de Juanma es pura fantasía. Y ese balón que iba con música de Juanma le puso la coreografía con un toque sutil. Con una caricia que dibujó una para... Bueno, para Oribe. No está jugado. Que hizo que ganase el X-Boyer Team contra Fijantes. Oribe para empatarlo para adentro. De Víctor Oribe. Sebelex. Lo empata el X-Boyer Team. Esto es un empate a cuatro. Se la quiere llevar Faura. Ventaja para... ¡Ariba! ¡Y al larguero! ¡Dios! En la presión de los defensores. En la salida de balón. Mira, 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 mira. ¡Dios! Es que más cruceta no puede ser, eh. En la salida de balón te decía que David López reclamaba que nadie la acompañaba. ¡Fuad! Huele a goma quemada en el Cupra. Arrancó la moto. ¡Fuad! ¡Fuera! Y lo toca Monjil. Se va a corner. Empezaba a oler a gasolina. Goma quemada en el Cupra. Y es que arrancó el turno. A Kingsley Punto Pro para poder venir al Cupra y disfrutar del espectáculo. Para el equipo. Guate hace caños. Un honor bonito a Óscar. Carlos Contreras fuera de la jornada, si no lo recuerdo mal. La quinta al pastel con el gol de oro. Envío para Contreras. Ataca el equipo de Team que quiere completar la remontada. ¡Y lo loco! ¡Y se quita la paliceta de la vela! ¡De oro! ¡De oro! ¡Macarra! Comican a Ruggé Carbó. El Vardife. Lo vemos repetido. Chechi servía. Contreras driblaba. Calibraba. Encontraba la cepa del poste de Briones. Al palo y para adentro. Lo ganó el X Buyer Team. Para quedarse en la quinta posición. Y remontar el partido. Este es el Carlitos Contreras que eligió como pick uno del draft gigantes en su momento. Peritos del partido para resumir lo que ha sido este... Sí, Jero con dos goles es el prime MVP del partido. Habéis hecho un muy buen juego, pero aún así con el gol de oro no ha podido ser. Sí, al final todos los días tenemos un casi, no se nos da, pero bueno, hasta que las matemáticas digan lo contrario seguiremos luchando. Eso te iba a decir, matemáticamente todavía tenéis opciones. Nos quedan dos partidos, intentaremos sacar los seis y a ver si pinchan los que tienen que pinchar. Suerte y ánimo.